¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Martina! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz en tu día! ¡Manito que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumpla mucho más! ¡Sopla Matu! ¡Dale que te la estamos soplando! ¡Vamos! 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 ¡Que me hagas! ¡Vamos! ¡Acho! ¿Cuántos tenés vos ya? ¿Ocho o no? ¿La tía Lili? ¿Ocho? Soy la única que no estoy saliendo Ay, perdón, 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 ¿qué tengo que apretar a vos? Ahora Ahora ¿Ahora estás filmando? No ¿Ahora qué hago? Ah, sí, está filmando ahora No, apagalo y prende la vuelta Ay, para que se le diga para el otro ¿Qué tengo que hacer con esta palata Lili? ¿Qué quiere que te diga? ¡Ja, ja, 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 jajajajajajajajajajaj ¡Oh! ¡Oh!